Mi nombre es Hubert Portillo, soy ingeniero de soporte de AWS Junior en Compaq-E. No sé si ya conocen Compaq, no sé si han escuchado hablar de él. Compaq-E somos una empresa que desarrollamos y comercializamos software empresarial. Tenemos alrededor de 34 años de experiencia, 950 mil usuarios, más de 6 mil distribuidores a nivel nacional, presencia en 800 universidades y somos uno de los PAC más importantes en México. Somos líderes en factura electrónica y contabilidad. Uno de los, algunos de nuestros clientes, tenemos ahí Deloitte, Pizza Farmacéutica, Palacio de Hierro, Tecnológico de Monterrey, Jugos del Valle, Ford, etc. Utilizamos diversas tecnologías, en esa parte les voy a explicar un poco del proyecto en el que yo estoy colaborando actualmente. Nosotros estamos llevando todos nuestros aplicativos a la nube. ¿Y cómo lo estamos realizando? Lo estamos realizando con la tecnología de Amazon Web Service, o AWS. ¿Qué hacemos ahí? Pues utilizamos todos los servicios de infraestructura que tiene almacenado Amazon en la nube. Como son instancias, que en este caso son las computadoras, tenemos, usamos el servicio de Lambda, donde hacemos un serverless, donde no necesitamos servidor para poder programar. Todo lo hacemos por medio de las APIs. También tenemos la base de datos. En Amazon hay un servicio que se llama DynamoDB, donde es una base de datos no SQL. También tenemos la base de datos RDS. Dentro de las otras tecnologías que estamos utilizando es .NET Core 2.1, Azure SQL, Cosmos DB, que también es una base de datos no SQL, HTML5, CS3, Bootstrap, Reactip y JavaScript. También usamos lo que es Node.js. ¿Cómo es nuestra interacción con nuestros clientes? Pues existe un área de innovación y producto, más un área comercial, y una importante red de distribuidores que colaboran para definir e innovar las funciones de nuestros productos en la base de las necesidades de nuestros clientes. Nosotros como Compa aquí, estamos siempre pensando en el valor que queremos que nuestros productos les proporcionen a nuestros clientes. También tenemos metodologías ágiles que utilizamos, como por ejemplo Scrum, Canva, Nexus, y prácticas de ingeniería que permiten sacar mejor provecho de estas prácticas en gestión como DevOps, automatización de pruebas, Hyper Programming, etc. Nuestros equipos están utilizando la suite de TFS para la gestión de release, que es un servicio de Microsoft que se llama Team Foundation Service. Aquí este servicio lo utilizamos al momento de nosotros, en el caso de mi proyecto, nosotros pues montamos lo que es toda la infraestructura de AWS y el área de pruebas realiza todas las validaciones que deben de comprobar para que toda la infraestructura funcione. Si hay algún error o algo, pues lo detectan y lo colocan en este servicio de TFS, donde nosotros le damos seguimiento y modificamos las plantillas de nuestro proyecto. ¿Cómo es la vida en Compa aquí? Pues tenemos horarios flexibles, tenemos alrededor de tres horarios, más o menos de 8 a 5 de la tarde, de 9 a 6 de la tarde y de 10 a 7 de la noche. También tenemos horarios de mamá, son horarios especiales para nuestras compañeras que son madres. También tenemos home office, que pues realizamos las mismas actividades como que estuviéramos en Compa, lo único que pues desde la comodidad de nuestra casa. También tenemos un beneficio de masaje, el masaje pues podemos nosotros reservar un día al mes para poder recibir un masaje alrededor de 30 minutos, más o menos, y si ayuda a relajarte mucho. También tenemos lo que son playroom, tenemos un salón de juegos, de mesa, de billar, videojuegos, etc. También todos los días pues nos colocan ahí unos snacks para poder alimentarnos un poquito durante el día. También tenemos mucha lo que es capacitación técnica y de software, certificaciones técnicas, paz de crecimiento, ¿qué quiere decir eso? De que pues tengo muchos compañeros que han empezado en el área de servicio al cliente y ya pues están en otras áreas, no necesariamente tú entras en un área y ahí vas a morir, sino que pues puedes ir creciendo y mejorando profesionalmente dentro de nuestra empresa. También tenemos bonos de productividad, pues esto lo realizamos por medio, lo miden por medio de indicadores. ¿Qué quiere decir? Que nosotros elaboramos mensualmente indicadores, que nuestro líder valida y posiblemente agregamos los resultados de estos indicadores para poder obtener lo que es el bono de productividad. Y esos bonos de productividad mensuales nos ayudan para obtener el bono anual. Aquí hay un ejemplo de nuestra área de juegos, también nuestros espacios laborales, donde pues si se fijan pues tenemos espacio para poder tener nuestros snacks y nuestro desayuno y estar trabajando al mismo tiempo. También tenemos espacios para capacitación, tenemos una, la central está en calle Pablo Villaseñor y también tenemos otra sucursal, otro edificio en Metropark, está por Parque Metropolitano. También realizamos distintos eventos, como por ejemplo ya el 25 de este mes, realizaremos una carrera de 5 kilómetros por el Día del Contador, donde pues el evento se va a realizar en el Parque de los Colomos. También tenemos eventos anuales de colaboradores, donde se nos reconoce todo el trabajo que hemos realizado anualmente y pues para convivir y tener una reunión agradable con todos los colaboradores. También somos responsables con el medio ambiente, tenemos campañas para poder sembrar árboles. Si están interesados en unirse a nuestra familia de Compaqui, pueden buscarnos a través de la plataforma de empleos TI, Linkery o directamente desde nuestra página web www.compaqui.com. También agregar que el próximo 14 de mayo, creo que es el siguiente martes, tenemos un Meetup que se trata acerca de la Scrum. Entonces, si nos quieren acompañar, van a ser en las instalaciones de Metropark a las 7 de la noche, 7 de la tarde. Están cordialmente invitados, es gratis. Y pues sí, sería un placer tenerlos allá para que conozcan un poco más del Scrum. No sé si tienen...